Lunes 26 de julio de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 16 al 17. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy la liturgia nos presenta dos evangelios distintos. El evangelio que sigue la secuencia de la semana pasada, el evangelio que sigue hablando de las parábolas y un evangelio propio de la fiesta litúrgica que hoy celebramos, la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Nosotros hemos querido escoger este evangelio para meditarlo. Vamos a reflexionar tres mensajes. Primero, dichoso el que tiene fe. Segundo, Dios cumple su palabra. Tercero, ama a tus viejos. Vamos con el primer punto. Dichoso el que tiene fe. Empieza el Señor diciendo en el evangelio, Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Queridos amigos, celebramos a unos ancianos que vieron y que oyeron porque supieron esperar. San Joaquín y Santa Ana nos cuentan la tradición que eran estériles y que muy entrados en años tuvieron el milagro de concebir a la Santísima Virgen María. Estamos hablando de los abuelitos de nuestro Señor Jesucristo, a quienes debemos tenerle mucho amor, mucho afecto y mucha devoción. El Señor nos regala estas bellas palabras hoy precisamente en el contexto de su fiesta porque tener fe es una maravilla, amigos. Tener fe es un don extraordinario. De estos ancianos podemos aprender la fe como aprendemos la fe también de nuestros abuelos, como aprendemos la fe también de nuestros antepasados. Fe profunda, fe cimentada, fe con raíces inamovibles, fe que les ayudó a soportar lo insoportable, fe que les mantuvo firmes en el momento más difícil, en las pruebas más asiagas, en los momentos más duros. Y es que definitivamente hay dos maneras de vivir la realidad, vivirla con fe y vivirla sin fe. Quien vive con fe vive con sentido de vida, sabe que todo se dirige hacia alguna parte, sabe que el Señor ha prometido lo que cumplirá, espera, tiene confianza. Un amigo suele decir que quien vive con fe tiene segundo piso, tiene dos plantas su casa, porque si la planta de abajo, si el piso de abajo se inunda, es decir, si vienen los problemas, malas dificultades, puede subir al piso de arriba, es decir, refugiarse en su fe. Y no es una vana credulidad, porque quien tiene fe tiene la mirada puesta en el cielo, el corazón orientado hacia Dios, pero tiene los pies bien puestos en la tierra. Corazón de águila que se eleva al cielo, pero pies de elefante que le mantiene anclado a la realidad, que le mantiene objetivo en lo que está viviendo. Lo que cambia, tal vez no es lo de afuera, lo que cambia es lo de adentro. La manera de enfrentar la realidad es que, cuando no tienes fe, y es la segunda manera de ver la realidad, entonces enfrentas todo solo, enfrentas todo en el fondo sin esperanza. No tienes a quién recurrir, no tienes en quién confiar. Algún filósofo ateo del siglo pasado decía que la existencia es una náusea, y es que efectivamente, cuando no tienes fe, no hay nada que esperar. Lo único es el dolor, la tristeza, la angustia, la nada. Amigos, dichoso el que tiene fe. Dichosos los ojos de aquel que ve con fe. Dichosos los oídos de aquel que oye con fe. No será defraudada su esperanza, como no fue defraudada la esperanza de San Joaquín y Santa Ana, y tuvieron en sus manos nada más y nada menos que a la Madre del Salvador. Segundo, Dios cumple su palabra. Sigue el Señor diciendo en este corto de Evangelio, os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amigos, Dios cumple sus promesas. Óyeme bien, Dios cumple sus promesas. Y esto, repito, no son simplemente palabras de aliento para el momento de dificultad que estás viviendo. No, esto es verificable. Cuando leímos la palabra de Dios, no estamos simplemente leyendo hermosas palabras, lindas poesías, bellas narraciones que personas santas e inteligentes hicieron. No, estamos además viendo el cumplimiento de las profecías que Dios había hecho. El Nuevo Testamento cumple las profecías del Antiguo Testamento, y nosotros veremos cumplidas las profecías del Nuevo Testamento. Todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento se realizó en Jesús, y todo lo que Jesús prometió se realiza en tu vida. Amigos, Dios cumple sus promesas, y al final todo estará bien. Y si no está bien, todavía no es el final. Óyeme bien, al final todo estará bien. Y si actualmente las cosas no están bien, tranquilo, todavía no es el final. Pero sigue esperando en Dios, sigue esperando en la palabra del único que no te fallará, en la palabra de aquel que habló, y existió todo, en la palabra de aquel que es veraz. Sigue esperando en Dios, sigue confiando en sus promesas, porque Él va a cumplir lo que te prometió. Tercero, ama a tus viejos. El Papa Francisco nos ha pedido que el domingo pasado celebráramos la Jornada Mundial de los Abuelos, precisamente por ser un domingo tan próximo a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, a quienes hoy celebramos litúrgicamente. Y siempre hemos dicho que los ancianos están llenos de experiencia, que son un depósito de sabiduría. Y eso es cierto. Basta dedicarle tiempo a un anciano, a un abuelo, para escuchar ese pozo insondable de sabiduría que sale de sus labios. Pero yo quisiera reflexionar también un poco respecto a la necesaria comprensión que debemos tener con ellos. Es cierto que en muchas ocasiones, en medio de nuestra vida agitada, en medio de la cultura del descarte en que vivimos, en medio de la aceleración, la velocidad con que hacemos todo, nos cuesta dificultad sentarnos a escuchar a un anciano. Nos cuesta dificultad, en ocasiones, entender cómo piensan ellos. Nos cuesta dificultad también comprender que van perdiendo la memoria, van perdiendo algunas facultades. Nos cuesta dificultad comprender que repiten una y otra vez lo mismo. Amigos, es necesario comprender que los ancianos retornan de alguna manera a su estado de niños. Y si recordamos cuánto cariño, cuánta paciencia, cuánto amor tuvieron con nosotros ellos cuando éramos unos niños. Si nosotros nos fijamos en esa dedicación absoluta que tuvieron para con nosotros, entonces, con seguridad, vamos a responder nosotros de igual manera con ellos. Es necesario sentarnos, hablar, conversar, acompañar, amar. Es necesario estar allí. Muchas veces creemos con nuestros ancianos que basta llevarles algún regalo, estar cinco o diez minutos con ellos. Pero hoy te quiero recordar una manera bien puntual y bien profunda de amarles. Gastar tiempo con ellos. Óyeme bien. Estar allí. No cinco minutos. No diez minutos. No la llamada cotidiana de tres minutos. No. Horas. Tiempo de calidad. Pero también tiempo de cantidad. No solo de calidad. Además necesitan cantidad de tiempo. Corremos mucho. Estamos agitados. A veces no tenemos tiempo. Pero ellos siempre tuvieron tiempo para nosotros. Amigos, es momento de volver a nuestros ancianos, de volver a nuestros abuelos. Que San Joaquín y Santa Ana nos recuerden el valor que tenemos en nuestros abuelos y en nuestros ancianos. Recordemos entonces. Primero, dichoso el que tiene fe. Segundo, Dios cumple su palabra. Tercero, ama a tus viejos. Compromiso, vas a gastar tiempo con tus viejos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.